Es miércoles, dos contra uno va a comenzar No pierdas tiempo, vení a mirar El mejor programa de la ciudad Un año más de entrevistas y diversión Se ríe el robo, ríe el león Mucho fútbol y compasión Mira el reloj, llegó el momento, son las veintidós Porque entre amigos siempre es mejor Deja el celo y vení a charlar El quinto año ya llegó Y nadie nos puede parar Dos contra uno pa' bailar Dos contra uno a festejar Para que estén de la cabeza los demás Dos contra uno pa' bailar Dos contra uno a festejar Para que estén de la cabeza los demás Joveme, 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 joveme Péreme Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos Abrimos el primer programa especial de este año 2018 Esta quinta temporada de dos contra uno En este caso, el programa especial de gimnasia En las vísperas de la final con Rosario Central Del día de mañana Vamos a repasar las mejores entrevistas Relacionadas a los triperos Durante todo el año Va a estar Melluso Va a estar Bonifacio Va a estar Ian Hurtado Y va a estar también Lorenzo Farabelli Entre los jugadores que nos visitaron Fuimos seleccionando Los elegimos a ellos Y sus mejores fragmentos Obviamente no va a ser el único especial Va a estar el especial de estudiantes Va a estar el especial de arqueros Y va a estar también El especial de polideportivo Con aquellos atletas de las diferentes disciplinas No te olvides de participar Del sorteo del mes de diciembre Gentileza de Estudio Jurídico Labra La verdad es increíble Ya no tenemos palabras de agradecimiento Para la gente del estudio jurídico Más grande de la ciudad de La Plata Que sortea una moto en el mes de diciembre Ya entregamos LED Torre de sonido Hemos sorteado viajes Fin de semana en catarata Hemos sorteado juegos de camiseta Y muchos premios más Bueno El coronamiento de este cierre de año La frutilla del postre que le faltaba a Laura Era una motito Para sortear en fin de año Que la vamos a estar sorteando Valga la redundancia En nuestras redes sociales Podés participar Como ya te van a estar indicando En Instagram En Twitter Y en Facebook Bueno sin más preámbulos Vamos a arrancar Con los fragmentos De las diferentes entrevistas Mirá Muy bien Vamos a meternos en los inicios Dale De Ezequiel Augusto Me gusta decir Ezequiel Augusto ¿Te gusta más Augusto que Ezequiel? Sí Raro eso A la gente por lo general No le gusta el segundo nombre Es una lucha perdida eso Me parece Sí, sí No, ya está Igual no ¿Cómo te dicen? Nunca tampoco que Ay, viste Qué bajón, claro Claro, me llamo si quieres No, no pasa nada Tampoco es un nombre tan raro Igual Eze no te dice nadie No, mi familia Boni Vos sos Boni Y ya De chico algún otro apodo Así medio raro No, Boni Siempre Boni Siempre Allá del club de barrio Deportivo Norte Sí Jugué ahí De chiquito En realidad yo arranqué Una escuelita Que me llevaba mi abuelo Después ahí yo iba A la tarde Al colegio Me llevaba mi abuelo Con un compañero Que arrancamos de jardín En una escuelita Y después ya en el colegio ¿Por la escuelita de papi o de...? Sí, sí Bueno, la escuelita Participaba con el nombre de un club El club se lo ponía Que era Círculo Deportivo Bueno Estuve ahí Después de ahí me voy a Deportivo Norte Que ya es un club formado Bueno Y de ahí me voy a Cadetes Y ya de Cadetes Vengo para acá Para el gimnasio Cadetes ya hizo cancha grande Sí, Norte también Claro Y vos te venís acá Te consiguen una prueba Ahora, ¿por qué no te vas por ejemplo A probar? Bueno, hoy Aldo Sí, vista como está Pero en su momento quizás Estaba en una categoría bastante menor ¿En esa época estaban B Nacional? No, creo En esa época Estaban Argentino Sí, estaba ahí Argentino A, Nacional No recuerdo bien Y no sé si Nunca se te dio Claro, no se te dio Pero estaba ahí No, no No, vos te ibas a probar Siempre En mi época O sea, en mi época Joven te ibas a probar A Buenos Aires O sea, a Buenos Aires A La Plata Sí, a La Plata Y no fuiste a ningún otro lado Siempre O sea, la primera opción Fue Gimnasia No, bueno Allá Por el tema Viste, por ahí River, Boca Tiene otra Claro Captación Si van y hacen pruebas Allá Claro, allá Creo igual que el Indio Ha llegado a hacer pruebas El Indio Ortiz Allá en Mordel Plata Pero bueno Yo a los 14 Me vengo a probar acá A Gimnasia Que era Categoría octava Creo que los chicos Eran octava Vengo, estuve varios meses acá Cuando vuelvo a séptima Bueno, cuando estaba Por cerrar el libro de pases Acá no me decían Si quedaba o no Si quedaba o no Y me terminé yendo a Tigre Que estaba Radadeli Que Radadeli Lo tuve en Cadete de San Martín Mirá Entonces ahí Ella me conocía Me quedé ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Un año Un año en Tigre justo Un año en la séptima de Tigre ¿Y después volviste? Y bueno Yo vivía con dos chicos más A uno lo cambian de departamento Y al otro le dije Mirá, lo vamos a dar libre Te querés pagar un departamento O sea Si te alquilaron un departamento Te quedás No era una época Buena para mi familia Y le dije Muchas gracias No sé Si fue así O medio que me invitaron ¿Viste? Claro No sé Pero bueno Y me vine de nuevo acá al gimnasio Y cuando me fui ahí Medio dudé De seguir jugando o no Me dudé Dos semanas Una semana Y dije No, quiero volver a gimnasia Dije Porque a mí Lo que me pasó Como estuve mucho tiempo a prueba Ya había generado una relación Con muchos de los chicos de acá Claro Entonces Es más Mismo jugué en contra Cuando jugué en Tigre Jugué en contra Y los saludé a todos Como si Como si nada Y cuando volví Lo mismo Viste Te apete rápido Sí, sí Muy rápido Ya de sexta división Ya en sexta Ya entrenando la mañana Ya en instancia Sí, sí, totalmente distinto Y hablando de esos primeros pasos Olvidando por ahí por un momento O capaz que sí Que ese técnico que tuviste en Tigre Te marcó ¿Qué técnico te marcó en inferiores? No en primera ¿Qué técnico vos decís? Y la verdad que me sirvió Porque las cosas que me decían Las uso hoy ya siendo profesional Y era un adelantado Sí, en realidad O varios Podés decir dos o tres Sí, sería medio justo Decir uno Creo que con el que más Lazo generé Bueno, hoy también con Lea Con Lea Martini La verdad que una excelente relación Con Fabián Liza Con Fabián Liza Generé una relación también fuera No sé, me había tocado jugar Cuando juego en primera Por ahí me manda un mensaje O tiene una atención conmigo Hemos hablado de los partidos Y demás Pero yo sí de los que piensan Que en realidad Marcar te marcan todos Para bien Sí, hasta el que no te pone Quizá te enseña Para bien o para mal O sea Por ahí no tuviste La mejor de las relaciones Pero Te está enseñando Por ahí no algo futbolístico Pero sí algo En cuanto a soportar También cuando uno está mal Cuando a uno le va mal Viste Qué sé yo Soy los que piensan Así Vos categoría 94 Como por ejemplo ¿Quién? Pocholo La Chalde Que jugaban en juego Ninguno que se haya Establecido en la primera del club Digamos vos Claro El único referente Que jugó Y se acomodó en primera Fue este vos Sí, siguen jugando Pero por ahí Y esa banda Que armaste en inferiores En alguna otra categoría O con quien te juntabas vos Seguramente Bueno, vos viviste en pensión acá No, yo viví en departamento ¿En departamento? Sí Con mi hermana estudiaba medicina Ah, entonces claro Tuviste su suerte Estudia Ya se recibió Claro Ya vos ya se recibió En ese momento estudiaba Metí medio enfermo Tuviste esa suerte Bueno No sé si suerte Acá han venido gente Que ha dicho Que lo mejor que le pudo pasar Fue la pensión Y ahí Hay otras que han dicho Sufrían Estaba mucho tiempo En la pensión yo Entonces A veces Es más ¿Qué pasa? Yo vivía en Con mi hermana Lo que era ese departamento Vivíamos en 12 y 60 12 y 60 Claro Y ahí una de 62 2 y 60 Estaba la de gimnasia Claro Sí No me acuerdo Había dos Pero bueno Yo vivía en 12 y 60 Era un edificio Que sin estando No, hacía media cuadra Sí, media cuadra Hay una peluquería al lado Bueno Si pasás por ahí Ves la puerta Donde vivíamos nosotros Que tiene un vidrio Redondo Y eso era Iba a ser el depósito Del edificio Y lo hicieron Departamento O sea Vos entrabas Tenías El baño Que encima del baño Te pegaba la escalera Del edificio O sea El baño Tenía La rampa arriba Claro Tenía la rampa arriba Tenías el baño Después tenías un depósito Que era de un metro por medio Teníamos la mesa Una escalerita Y la habitación Y yo dormí durante 6 meses Con O sea Al lado de mi hermana Con las patas así Con los pies así Estaba bueno Cuando tenía que ir a entrenar No sobraba nada Todo duro No, no Pero Mi hermana se quería matar Porque mi hermana era Viste Hacía poco ciudad de mi casa Y le caía ahí Se quería morir ¿Tu hermana más grande? Mi hermana más grande Claro Y bueno Mi hermana es 86 No sé quién vigilaba a quién Aparte No, no Mi hermana es re tranquila No tiene precio Pero bueno Tenía parte Tenía pareja Pero no Se quería morir mi hermana Además Tuvimos muchos problemas Y me tuve Viste Te limpió No, no Tuvimos discusiones Que dijimos basta Es convivencia Y ahí te mudás Es una convivencia pura En un metro cuadrado Era explosivo Es horrible Sí, encima Vos que tenés una profesión Que entrenás a la mañana Y después capaz Que te quedás todavía En el departamento No, yo vago No hacía nada No, no Pero digo Estás Muchas cosas Tienen razón Yo me imagino Tirar el bolso ahí Claro Yo hacía El bolso Era una discusión Diaria Diaria Decía mi hermana Por el desorden Por el aroma al bolso No, no Por el desorden No, no En ese sentido Yo siempre lavaba Estaba el pedo Entonces lavaba Las cosas Las tenía limpias Pero así Soy desordenado Hoy también Ni ahora lo sufre mi novia Ah, hoy Ese tío allí Y hoy te lo recriminan Igual Sí, sí ¿A qué edad te llaman Por primera vez A primera? ¿A entrenar? Así que te acuerdes Y no A entrenar Te llevaba Bueno Más en quinta Por ahí En sexta No tuve tanto roce Con primera Pero ya a partir Pero ya a partir de quinta Para alguno de entrenamiento Te llevaba Te llevaba Y alguna Ya cuando tenemos que cerrar El segundo bloque ¿Alguna que te acuerdes? Así que decís Alguna anécdota Con alguno de primera De ese momento Alguna patadita Que pegaste Y recibiste una puteadita O algo en el estuario O algo gracioso Sí, hubo una Que me acuerdo Que me asusté Porque fui a saltar Cabecera con el bochi Nunca lo hablé más con él Pero no sé Una para contarte Y le pedí un rodillo Saltamos Y le di en la paralítica Me quería morir Porque encima el bochi Capitán No, si el bochi es bochi Pero de frente Saltamos los dos de costado Y yo hice el gesto Y levanté la rodilla No, no No fue Directo a la pierna Claro Me quería morir Viste Quedó tirado Quedó tirado Y se empezó a revolcar Y no, parate por favor Dice yo Parate ¿Quién era el técnico De ese momento? Pedro Pedro Sí Claro Y sí, no Parate por favor Me quería morir Hay una historia En uno de los dos clubes De La Plata Que un juvenil Lesionó a un referente Bueno, por eso Que terminó jugando No sé en dónde Bueno Sí, pero después No, no La verdad que Aparte Como te digo Ya estaba Joaquín Entonces por ahí yo Subía Por algún entrenamiento En especial Y Y Joaquín Ah, este vive conmigo Le decía a los chicos Y por ahí me cargaba Facu Oreja Me cargaba Porque sabía que yo Facu jugó en Independiente Igual que Rome Es el clásico Deportivo Norte Entonces Facu me agarraba por ahí Me cargaba por ahí Claro Una historia De las más particulares Es que pasaron por dos Contra uno La de Facu Oreja Que contó Capaz que la sabés Que además Que son un montón de hermanos Sí, sí Tiene una hermana Que la contó al aire Y prendió fuego en la casa ¿Una hermana? Un hermano Un hermano Y se confesó Como diez años después Está todo peleado No sé si se la sabés Ah, esa de la casa No la sabía No, la contamos muy buena No, la se ha contado En la propia casa Sí, pero fue un accidente Bueno, vamos a hacer La segunda tanda Y enseguida viene con más Se viene la sección Se viene Bueno, obviamente El tirame un centro Ya vamos a ir Bueno, postre, café Todo completito Completito como siempre Ya venimos con más Ezequiel Bonifacio Dos contra uno Pa' bailar Dos contra uno Pa' festejar Para que estén De la cabeza Los demás Abrimos el segundo bloque Con Matías Belluso Como siempre Oficiado por la gente De Cellpik La Plata Ayer Walmart Al lado de la línea de cajas Como siempre decimos Carcasas personalizadas Para tu celular Vos vas Mandás la imagen Y pasás a buscar La carcasa lista Para tu equipo Vos que cambiaste ahora Sí, cambié Que tenés una transparente Abandoné el team Iphone Me voy a ir al Iphone Pero bueno Sí, bueno Igual no creo que nos cobren Pero Estaba pensando Sí, sí Todo transparente Es muy transparente Todo transparente Podés botar una imagen Una foto nuestra Al aire Es verdad O el logo del programa Si te querés poner la camiseta Ahí está con el logo Y la encargas allí El Cellpik La Plata Como siempre Al lado de La línea de cajas En Walmart Muy bien Bueno, nos metemos en los inicios Dale De Berizzo Club de barrio Gimnasia ¿Directamente? Los cuatro años y medio Mirá Sí, sí De los cuatro años y medio Querías pertenencia Claro Y eso ¿A qué se debe? ¿Al faratimbo de tu familia? Mi familia ¿Quién fue el que te dijo No importa que sea La Plata Yo te llevo todos los días Y te llevo a gimnasia Mi viejo Claro que locura Veo una familia Imagino una familia Muy de filial Y todo Somos muy triperos Salvo mi vieja Que es hincha de independiente Después somos todos Igual estoy pensando Por donde dijiste Que vive tu familia Que ahora te mudaste vos Te quedaba cerca Del bosquecito Que es Villasacarles Por ejemplo Sí, sí Igual nosotros de chico Vivíamos en Ringelé Ah De más lejos Claro Sí, sí Vivíamos en Ringelé Y después no Y después te fuiste para Berizzo Cuando se separaron Claro Al tiempo nos fuimos a Berizzo Claro Y bueno En Berizzo Bueno Llegaste ya jugando De Gibrasia O sea que nunca Has decidido por ir A otro club No, no Ni tampoco tenía pensado Irme a otro club Edad de ¿A qué edad llegaste Un año? Un año? Piso Club de Barrio Sí, sí, sí Pero un año solo Sí, un año Es raro Así que bueno Viviste todo Y jugaste diferentes campeonatos ¿No? Porque bueno Primero No sé si Liffy Sí, Liffy Liffy Después ¿Hiciste Liga Metropolitana? Metro Claro Sí, sí Liga Metropolitana AFA ¿Y AFA a qué edad te llega? Pre-novena No No, miento Creo que dos años antes de pre-novena Bueno Y después de ahí O sea, sí, ahí es por categoría Pero después de ahí Siempre te mantuviste en AFA Sí, sí ¿O bajaste en algún año? No, no Hubo un año en séptima Que estaba Lea Martini Que bueno Yo me lesiono Y el Mono Gómez Sí El Monito Gómez Lo pone de tres Y quedó él Un tiempo Estuvo un tiempo largo Pero era el primer cambio O sea, yo cuando volví a la lesión Ya era el primer cambio Pero siempre estando en AFA Claro, sí Habré jugado seis, siete partidos En metro Que estuvo off Ah, bueno Te mantuviste Es difícil eso también Para los chicos Van a tenerse Es el primer desafío que tienen Obvio Van a tenerse en AFA Y ahí influye aparte mucho El tema físico Exacto De que está aquí Él pega al esquino delante Y la continuidad Yo en su momento Siempre técnico que venía nuevo Siempre Me sacaba a mí Porque era el más enano Me día Si ahora me di uno 68 Antes me di uno 20 Claro Y siempre era el primer cambio Ya después con el tiempo Cuando empezaba el campeonato Yo ahí volví a ser titular Siempre que empezaba Siempre veía un técnico Y te limpió Me limpiaba Y vos que pasaste Desde el minuto cero Desde las infantiles Hasta que bueno Después debutaste en primera Y demás ¿Qué técnico te marcó? Más allá de los de primera ¿No? Obvio Hay gente que te deja cosas Pero digo En ese proceso que tuviste Que es donde encuentran tu esencia Donde van buscando tus características Y demás ¿Cuál es el técnico que te ha dejado cosas Que te sirven hasta el día de hoy? Hubo dos Hubo dos Pero creo que el que más me marcó Fue el primero que tuve Después con el pasar del tiempo Lo volví a tener Y hoy en día somos amigos Hablábamos todo Es Emilio Tocho Yo lo había dicho una vez En una radio En una conferencia también Que él fue creo que El técnico que más me marcó El técnico que me enseñó Prácticamente ¿En qué categoría estuvo? Me estuve de los cuatro años y medio Estuvimos creo que tres o cuatro años con él Se fue Y después en octava división Lo tuve de vuelta Ah mira ¿Y el otro para que no se quede la duda de la gente? Gustavo Álvarez El técnico de A2C Gustavo Álvarez Yo lo tuve en sexta Lo tuve seis meses Y también La verdad que él también me enseñó Un montón de cosas Que hoy en día las sigo usando Porque te sirvo mucho para el partido ¿Y no sonó el teléfono algún día Con Gustavo que te quería llevar? No, no No me sonó nunca por ahora No, no Por ahora no Sí, eso fue Bueno Ahora complicado, ¿no? Sí, ahora no digo Pero los técnicos son de Sí, bueno Estaba pensando Quizá En el semestre pasado Viéndole un poco tapado Claro Le pudieron llegar hoy Hoy yo creo que no Pero bueno No se sabe dónde va a estar La carrera de él Ni la de Gustavo Álvarez No, no Sí, sí Ni hablar El técnico puede también ir a Ir a cualquier club ¿Vos vas a empezar la comida? Dale Rápidamente Con la Municipalidad de Ensenada Que está cada vez más linda Y presenta la comida Mirá El municipio de Ensenada Lleva 14 años Ofreciendo un servicio de emergencia Modelo en la región El mismo Que se perfeccionó en 2014 Sumando la línea gratuita 107 Jerarquizó la atención en salud y seguridad Tras el trabajo coordinado Con el Centro Operativo de Monitoreo Local Desde hace más de una década Desde hace más de una década Los vecinos tienen acceso gratuito Al sistema de emergencias Recibiendo atención primaria A cargo de personal capacitado Y a disposición Seis ambulancias que se encuentran En diversos puntos de la ciudad Para lograr una rápida intervención Municipalidad de Ensenada Gestión Mario Seco Bueno, ya está la comidita servida Uno brochet de carne Con verdurita, con panceta De todo Y una ensaladita criolla Acá gracias a Dios comemos lo que queremos Sí, ¿no? Es espectacular ¿Te gusta, no? La carne, la pancilla Sí, la carne me encanta ¿Y cómo abrís con el tema del cuidado? Porque ahora es cuando más quizás se te acercan Y ahora que vivo solo lo puedo mantener Yo antes que éramos muchos Mi familia, yo cuando me voy a lo de mi viejo Éramos 6, 7 Se podía hacer una comida especial para mí Yo quiero un menú Así así tu viejo Ahora que vivo solo Sí, me puedo comprar las cosas que yo quiero Las cosas que puedo comer ¿Y te cocirás vos? Sí, sí, sí ¿Qué es una comida típica? No sé, un martes a la noche, ¿qué comes? ¿Qué podés comer? Un martes a la noche Por decir, un día normal Solo en tu casa, ¿qué te cocirás? Y si hay ganas, te cocinás algo productivo O algo, no sé Carne al horno con papas Y le metés un poco de sal Un poquito de todo Claro, la hacés completita Y si estás muy cansado Le metés unos fideos con milanes y chao Y chao Fideos con milanes Sí, esa es buenísima Esa es bien Estudiante del interior Y si, que venga Y si O unos fideos con huevo y con... Fideitos de colores Para tú es espectacular Pero bueno, le metés ¿Y te han hecho una dieta o algo? Sí, sí, sí Me la hicieron al principio de año Y ya desde esa vez lo uso esa Más o menos te agarrás ahí los parámetros de la dieta Sí, sí, más o menos En lo general siempre te dan dos o tres permitidos por semana Sí, pero sí Un día ferné Otro día Claro Un asado picante Está bueno, está bueno Es permitido Igual está en una edad Donde quema rápido Y demás No, de parte es así Después de los 30 es otra historia Bueno, vamos a hacer la segunda tanda Le entramos a la comidita Como siempre Con la mejor materia prima Carnicería Jorge En Avenida 19 Esquina 54 Me parece que ya lo ponen Será la gente de la ciudad Así que nos vamos A la segunda tanda Ya venimos con más Matías Belluz Dos contra uno pa' bailar Dos contra uno a festejar Para que estés De la cabeza a los demás ¡Suscríbete! 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 Dos contra uno pa' bailar, dos contra uno a festejar, para que estén de la cabeza los demás. Abrimos el tercer bloque con Lorenzo Farabelli y como siempre auspicia a la gente de Yellow City. ¿Y Yellow City qué es? La mejor fábrica de hielo en el casco urbano de La Plata, va a ser la única. Sí. Tiene esa particularidad. Tenemos el monopolio. Tiene el monopolio y se va a empezar a expandir de a poquito en 22, 45 y 45. O sea que, vas, llegás fácil, los accesos bastante simples, estacionás fácil, cargás la bolsita de 15 kilos y si todo esto te resulta poco, mandás un pesajito y te lo llevas. Y si todo esto te da fiat acá, llamá. Porque si me hiciste el 848, que es imposible bajar a comprar hielo, bueno, vas a 22, 44 y 45, te llevas la bolsa grande que es conveniente por una cuestión de precio, y si no, mandás un pesajito y te llevan el mejor hielo de la ciudad, ideal para que obtenería la gente de Yellow City. Me interesa meterme en su primera experiencia, en realidad, primera y única experiencia fuera del país. Hasta ahora sí. En Unión Espariola, club, obviamente, bueno, una relación ahora con Palermo y Pato Bontansieri, en Santiago de Chile, en la capital. Me habrá hablado maravillas, algo estuvimos hablando afuera. A vos te encantó la experiencia de vivir en Chile y el club. Sí, la verdad que fue un año que estuvo buenísimo desde todo aspecto de lo profesional, porque me parece que es un fútbol donde yo fui a hacer, en realidad, más allá que había debutado en New York, fui a hacer mis primeros pasos, digamos, fuertes, y es un fútbol ideal para la formación, para mí, de un jugador, para dar los primeros pasos, porque, bueno, hay un poco menos de presión que acá, es un fútbol con más espacio y con más tiempo que lo friccionado que se juega acá. Lo de la presión, ¿por qué decís? ¿Hay menos gente? Sí, 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 no, bueno, acá en Argentina se vive distinto, me parece que, por lo que pregunto, y por lo que los compañeros cuentan, que en cualquier otro lugar del mundo. Es bastante distinto lo de acá. Acá una derrota pesa más que en cualquier otro lado, es bravo. Y Chile, en ese sentido, tiene esa particularidad, que la derrota no es tan grave. Entonces, los estadios se juegan, a no ser que juegues en Colo-Colo, en la U o en Católica, no juegas con más de 5.000 o 6.000 personas. Es otra cosa. Entonces, para esos primeros pasos, para mí fue muy importante. Vos ya eres el campeón de Chile. O sea, sin lugares news, bien lo que habías visto en el fútbol argentino, sin lugares news, llega como refuerzo y jugás, y jugás en la Coma Libertadores, para el campeón de Chile. Sí, exactamente. Que quizá acá, hoy, bueno, que le toca justamente a un cuerpo técnico argentino, ahí sabe cómo le va. Bueno, le está ya todo bien porque hace mucho que está. Sí, exacto. Pero la realidad es que no llega. ¿Te sentiste un poco fuera de mercado con respecto a eso? No, es un fútbol que ha crecido mucho, el chileno, y que está plagado de jugadores argentinos. Por una cuestión, y van muchos jugadores de la característica similar, digamos, a la mía. Porque acá, si no te adaptás a circunstancias que tiene el fútbol argentino, es difícil jugar. Entonces, allá, qué sé yo, ha ido el Pollo Botinelli, le fue muy bien. Darío Conca, le fue muy bien. Hay un montón de jugadores de características similares, enganches, así, que han ido a ese fútbol y han explotado. Y la verdad que fue un paso lindo porque era un club que es súper ordenado, venía a salir campeón, estar en una ciudad hermosa, la verdad que fue una linda experiencia. Pero bien experiencia, además, con la novia, convivencia. Convivencia, sí. Te interrumpí justito, te traje la palabra en la boca, pero voy a presentar el PNT de la gente de Fanáticos. Y hoy te traigo una pelota Spalding, acá con la aprobación de FIBA. Muy bien. Que, obviamente, Fanáticos, allí en Diabrón 74, esquina 47, la mejor tienda de deporte de la ciudad de La Plata, es líder en Spalding. Tiene desde la más económica, que obviamente que es Borussia, porque es Spalding, hasta la que usa en la NBA, y en los torneos internacionales. Obviamente, el Mundial FIBA, no sé si en los Juegos Olímpicos, puede que sí, seguramente que sí. La oficial también está ahí. Así que para los amantes del básquet, otra cosa que hay en Fanáticos, son todas las camisetas de la Liga Nacional de Básquet, que hoy firma con PIC, hace un tiempito, y que están todas separadas. Y después todo de fútbol, lógicamente, porque si ven en el día de hoy... Oh, olvidate. PIC que ya presentó la nube. Muy bien, muy lindo la camiseta. Sí, a mí hay una que no me gusta, las dos, pero sí. No, no, yo digo, yo vi la oficial. La tradicional está buena. La granada de FIBA. No me gusta la suplente, pero la marca está muy bien. Bueno, también podés conseguir todo eso, y mucho más en Fanáticos, allí en Diabrón 74, esquina 47. Yo quería, a ver, relacionándolo con el fútbol chileno, y haciendo también un poco de memoria en lo que habíamos prometido en la nota, es un fútbol chileno que hoy le pones el apellido de BKHS, y se ponen de pie directamente por lo que hizo Nau de Chile, y todo su cuerpo técnico, y donde en algún momento también lo han buscado mucho a Mariano Soso, que hoy está en Emelec, de Ecuador. Una breve reseña y una pregunta consecuente también de lo que fue en gimnasia. ¿Crees hoy, ya con el diario del lunes, habiendo pasado varios meses de lo que fue el proceso de Soso aquí en La Plata, que era un técnico bueno, pero no para el momento de gimnasia? ¿O era un técnico que no era justamente para el lugar donde le tocó? O sea, su idea hubiera sido exitosa en otro club, no te digo un grande, pero... Puede ser, la verdad que no lo sé. Yo creo que lo que vino a plantear Mariano era un proyecto tal vez más a largo plazo. La forma que tiene de jugar o que sus equipos jueguen, considero que lleva un tiempo determinado, que se asimile. Por eso, que no va en paralelo con los tiempos de fútbol argentino. Lamentablemente no, tal vez si nos hubiese acompañado resultados, porque más allá de eso creo que habíamos tenido buenos partidos, y hemos perdido partidos, más allá de que no nos fue como esperábamos. Habíamos tenido partidos que no merecíamos perder y perdimos. Y yo creo que con algunos resultados más y un poco más de tiempo, ese proceso yo creo que hubiese dado sus frutos. Porque bueno, como te digo, es una forma de jugar que creo que necesita más tiempo que otra, porque es más amplia conceptualmente, me parece a mí. Pero bueno, Martino fue a Newells, con Newells 18 puntos bajo independiente, a jugar de la misma forma o muy similar y se salvó y terminó dando su fruto. Y en el primer semestre no tenía un plantel como tuvo después. O sea que eso de los jugadores, para mí es un poco, depende de la situación tal vez. Entonces, como te digo, con algunos resultados más y con un poco más de tiempo, yo creo que, o estaba convencido de que podía dar sus frutos. Te hago la última antes de presentar con quién te quedás. Dale. Porque volviste al fútbol argentino, vos tuviste una temporada en Chile, viniste a gimnasia y vas a, en realidad, volvés a ir, y después venís a gimnasia y te volvés a ir. Y firmás, el préstamo fue un año, ¿no? Sí. Y sin embargo, te fuiste a vivir a Caballito. Después renovaste por tres años y seguiste viviendo a Caballito. Un poco es esa locura que, vos decías, se vive en Rosario, se vive acá en La Plata, y que lleva a los planteros como el de gimnasia, porque Oreja, bueno, Silva acaba de venir, pero vive en Capital, Maxi y Corolel. Ayala, hoy. Ayala. Muchos jugadores que viven en Capital. ¿Vivís más tranquilo allá? Sí, en cuanto a lo que decís vos, tal vez allá vivimos como uno más, no nos reconoce nadie en la calle. Te pongo un ejemplo hipotético, acá. Perdés un clásico, te toca perder un clásico. ¿Al otro día tenés que ir al supermercado a...? No, no vas. ¿Lo vas? No. No, no. Bueno, no lo viví acá, lo viví en Rosario, tal vez. Y no, no, no vas, preferí bien no ir. Tal vez no pase nada, pero, viste, te evitas que alguien te diga algo, te evitas una cargada, tal vez, porque puede ser los dos lados. Entonces vas evitando momentos que tal vez después no pasan, pero por la duda los evitas y terminás siendo una vida que no terminás disfrutarla, porque tal vez, en este caso, mi novia no tiene nada que ver con eso y si quiere ir al supermercado conmigo, bueno, por ejemplo, ¿no? La pasa con ella también. Aparte es como si hubieras, como si hubieras hecho algo. Sí, agarrado algo ajeno, ¿no? Bueno, pero se vive así y te terminás acostumbrando a vivir así. Qué locura, che. Bueno, vamos a presentar con quién te quedás. Dale. Se viene picante. Estuve relojeando un poquitito. Muy bien la producción. Sí, se la va a tener que jugar, ¿eh? Si quiere el relojito. Sé que tuvo franco en las visitas que hagamos de la visita en la... Sí, sí. Si quiere el relojito, se la va a tener que jugar. Se la va a tener que graburar. Mirá. Bueno, nos metemos con el con quién te quedás. Vamos con la primera. El escubito de estudiantes. El escubito de centrales. Yo picante. ¿Con cuál te quedás? Esta es brava. Es bravísima. Esa era para el final. No, no, la última es bravísima. Mirá. Este no lo puedo elegir. De ninguna forma. Y aquel tampoco. La realidad que está, aquel tampoco. Te obliga mucho del presente. Porque si no, quizá... Es que... Fue Bernardi y fue técnico de estudiantes. Sí, bueno. Está del otro lado. Está del otro lado. La verdad no elijo ninguno de los dos. Pero si me tengo que quedar con uno, me criaron de una forma que le tengo... Le tengo más odio, mucho odio a esto. Hace 25 años que le tengo... Te quedás con la de estudiantes por descarga. Le tengo mucho odio hace más tiempo a esto. Pero bueno, acá aprendí también a que el rival... También está todo mal con el rival, así que... Sí, la primera... Mirá brava. Es algo complicado. Esta la va a aliviar un poquito. Esta la va a aliviar. ¿Sabes qué me olvidé? La mechida de este, pero bueno... Tony Kroos. Tony Kroos y Pogba. Se parece al productor de este programa. Exactamente. Tony... ¿Y Paul Pogba? No, Tony Kroos. ¿Toni Kroos? Sí, sí. Sí, sí. ¿Y por qué? Hasta que Tony Kroos derra un pase. Bueno, en este mundial le erró. Pero... No, a mí me gusta más el... Bueno, son distintos. Hay un jugador que... Pogba es mucho más físico, mucho más y de vuelta. Kroos es más posicional, más de pase, más elegante. Me gusta más Kroos. Lo elijo Kroos. Muy bien. Perfecto. Vamos con la última. Dos estandartes. A ver, el otro. Sí. ¿De Núlce? Muy bien. El Tata, Gerardo Martillo. Y el loco, Barceló Bielsa. ¿Con cuál te quedás? Con el Tata. Me quedo con el Tata. ¿Y por qué? Primero porque... Bueno, yo creo que... Que Bielsa lo hizo a Newells que se siente, digamos, en la mesa de los clubes importantes y el Tata lo reafirmó después. Yo viví la época del Tata. Mi viejo me habla de Bielsa. Yo viví la época del Tata y la viví muy de cerca. La viví muy de cerca, muy de adentro. Generó cosas en el plantel y en cada uno de los futbolistas que estuvieron en ese proceso. Muy linda. Hizo que salga campeón con el club que soy hinche, que lo soñé toda la vida. Y nos enseñó una forma de jugar a una cama de jugadores que nos apegamos mucho a eso. Él también, ¿no? Pero lo elijo. Si lo tengo que elegir, lo elijo el Tata. ¿Te gustaría el día de Mariana pegar la vuelta al Jules? Y coincidir, pero jugándolo, coincidir ya, siendo un jugador más duro, con continuidad y poder disfrutarlo un poco más. Y que sea el técnico Martino y el manager del club Bielsa, ¿no? Sería lo ideal. Lo juntamos a todos. Sí, sí, sería lindo. Sería muy lindo. Bueno, ¿hacemos la última tanda? ¿Candidato? Obviamente que es candidato porque respondió... Elegio estudiante, ¿sabía? Elegio estudiante. Y sí. No, ninguno de los dos. No, tengo que ser candidato. Ninguno, te lo hago en el reloj, pero ninguno de los dos. Tony Cross y el Tata Martino. Y acordate que en las redes sociales de 2 contra 1, en Twitter, en Instagram y en Facebook, podés participar por un televisor, que ahí estás viendo en pantalla, de 43 pulgadas, suena en BarTV, de 43 pulgadas LG, espectacular gentileza de Estudio Laura. Ahora sí, la última tanda nos queda, tiramos un centro. Sí. Mirá que hay esos detalles que fuimos pasando por alto a lo largo de toda la nota, así que quedate ahí que ya venimos con más Lorenzo Farabén. Gracias por ver el video. AudioJungle 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 Dos contra uno pa' bailar, dos contra uno a festejar, para que estén de la cabeza a los demás. Abrimos el segundo bloque con Jan Hurtado, como siempre ospiciado por la gente, de Cell Pick, La Plata, pasó el día de la madre, la gente que nada, que nos responde siempre, que acompaña, seguramente pasó por Walmart y se llevó algún artículo a la gente de Cell Pick, y si no, si te quedaste, por ejemplo, la pata con el cargador, si se te rompió el templado, si querés cambiar la fundita, si te querés cambiar el modelo de celular también. Hay gente que terminó medio complicada el día de la madre, y bueno, si te cae el celular, bueno, andá y arreglarlo también. Hacer mucho festejo. Allí en Walmart de La Plata, al lado de la línea de cajas. Nos metemos en los inicios. Dale. Es una parte interesante, sobre todo porque es desconocido, la realidad es que para nosotros, que tratamos de buscar información de tu pasado, es complicado, porque en internet la verdad que no hay mucho, tenés poca trayectoria en primera, pero a la vez seguís siendo muy joven, porque usted está a los 16 años. O sea, vos tenés dos años de carrera y ya estás jugando en el exterior. Exacto. Y tiene 18, es bastante raro. Y si uno se mete a consultar algunas páginas de internet, hablan de una promesa del fútbol amizolano. Y quizás el papel más importante hasta ahora lo tuvo la selección. Exactamente. Porque jugaste Sudamericano y jugaste el Mundial. Ahora, tus inicios, el barrio, ¿de qué barrio? Bueno, el pueblo, el cantón. El pueblo, el cantón. 5.000 habitantes me habías comentado. Sí, 5.000. Chiquito, chiquito. Chiquito. ¿Se conocen todos? Sí, sí, todo el mundo se conoce. Sí, pero es más barrio que pueblo. O sea que ahora, ponele, cuando vas a visitar algo, si te vas para allá, vas a firmar más autógrafos que en La Plata. Sí. O te vas a sacar más fotos. Sí, fotos, fotos. Cuando llegué al Mundial era pro-fotas allá en el pueblo. Claro, y ahora que estás jugando acá y que metiste un par de goles, por ejemplo, ¿te pasa que te llega mensajito? Sí, sí. Que aparecen amigos nuevos. Sí, sí. ¿Qué es? ¿Qué es lo que te salió? 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 ¿No te acuerdas de mí? Sí, claro, sí. ¿Y vos qué haces con eso? ¿Te tomás tu tiempo? Nada mal, digo, ¿estó bien o qué? Nada mal. Hablo de los que siempre han estado ahí y los panitas que me escriban cuando no estaba jugando. Los que siempre estuvieron ahí en la buena y en la mala. No los que están ahorita que llegan. Los que están ahorita, claro. Los amigos del campeón, lejos. Los oportunistas hay que tenerlo lejos. Sí. ¿Y club de barrio? ¿Allá qué se estila? Acá en Capital se estila mucho el tema del Bavi, ¿viste? La canchita de cemento. Sí. No deporte, pero bueno, muchos jugadores de fútbol salen de ahí. Exacto. Acá, por ejemplo, en La Plata es muy la cancha de siete, de pasto. ¿Allá cómo es? No, no, iba a la escuelita, la escuelita de mi papá. Sí. Y desde los tres años iba así, iba a la escuelita allá y entrenaba con los chamitos. Claro, pero ¿cómo jugaban fútbol cancha de once? Once contra once, pero la corrían con chiquita, ponían arco chiquito. Reducido. Reducido. No, no, en realidad él lo que dice es que ponían el arco más chico, pero la cancha de once contra once. No, pero más chica. ¿Y eso a partir de qué edad? Desde los siete, ocho, cinco, seis. Con razón, lo que corren. Claro, con razón, impresionante. Sí. Te la pasas corriendo porque sos chiquito. Sí, sí, de chiquito era así allá. ¿Y el club cómo se llamó? Deportiva Inter El Cantón. Deportiva Inter El Cantón. Sí. ¿Esa es una escuela de tu papá? De mi papá, sí. ¿Que la sigue teniendo? No, no sé. Ahorita la dejó allá con otros profesores. No sé cómo está. Bien. Y después, ¿cuándo fue esa primera práctica o esa primera jornada que Jean Carlos Hurtado llega a Deportivo Tachiracha? No, primero fui... ¿O tuviste otros escalones? Sí, primero fui a una selección tricolor que era como todos los recogidos del país, porque habíamos hecho un nacional, jugando nacional. Fui a la selección esa, me conocí un profesor del Tachiracha. ¿Cuánto van a esa selección tricolor? Un poco, de todo el país. ¿Pero cuantos? ¿30 chicos? Sí, de 30 y hacían, y dejaban a 24 para ahí, y hacían así, y los llevaban a países, por ejemplo, a España, sí. Y ahí me conocí un profesor, Renzo, y me llevó a Tachira. Pero me llevó a los 13, pero yo nada más iba a jugar y entrenaba en la escuela de mi papá. Bien. Y ya nada más iba a los sábados, nada más iba a los sábados, iba a jugar. ¿Eras en el que llevaban para ganar los partidos? A lo primero... Parecía, che, en la semana no estaba, no estaba en el martes. A lo primero era, como era, esa era categoría 99-2000, yo era un año menor, y era rudo para mí. ¿Vos eras 2000? ¿Vos eras 2000? Yo soy 2000, y era 99-2000. Bien. Un año más, y en ese tiempo pega, un año más en esa categoría. Hay diferencias. Sí, entonces yo llegaba, y me metía en suplente, y el primer día hice goles. Entonces, ahí comencé. ¿Que siga viniendo? Sí. Y venía, y venía, y después era titular, y decía goles, primero los papás. Hice golesía, pero empatamos. Y los papás decían, no, pero traen a esos niños, no entrenan ni nada. Después decían, no, que vengan negritos. Y ahí estuve hasta un año así yendo, y después a los 14, sí me fui allá a vivir. Estuve una lesión, fracturí peroné, me lesioné. Un partido, treinta y dojado, contra el club de Medianoche. ¿Planchazo? Sí. De uno un poquito más. Pero no expuesta. No, no, no expuesta, nada. Fractura de TV peroné. Sí, claro. ¿De algún jugador más grande que vos? No, no, era la misma mía. ¿Pero? Sí, ahí chasca, ahí una vez en la partida. Para mí lo metiaste un poquito de más y te tuvo que atender. No, la metí, y entonces ahí llegué, duré total seis meses, la recuperación, porque me metieron la platina, me la tuvieron que sacar porque el cuerpo me la rechazó. Epa. Y comencé, y de nuevo, ahora era sus 16. Ese tiempo era, de nuevo, era 99.000. Y llegué, y llegué, y por suerte, pues, ganamos ese día 6-0, y yo hice seis goles ese día. Y ahí ya está. Y ahí. Es una locura, ¿no? Le van dos, ¿no? ¿Con el platino o sin el platino? Ah, no, no, ya me leían sacar, yo leían sacar, pero ahí agarré seis meses y ya. Ah, claro. Y ahí arrancó tu... Y ahí arranqué, y me llevaron para el sub-15, para un módulo de la sub-15, pero no fui al suramericano. Y después, sí, me llevaron a los 16, sí, en diciembre, fui a la pretemporada. Pretemporada hasta... Hice la pretemporada con la primera. No fui, no estuve con el plantel profesional. Me mandaron a la sub-18, sub-16. Jugué ese julio, hasta julio jugué esos 18, sub-16. Después me llevaron y ahí siguió usted, con la primera. Del Táchira. Del Táchira, sí. Muy bien. Me queda una, pero antes vamos a presentar la comida y vamos a hacer una presentación. Exactamente, una bienvenida, en realidad. Una bienvenida, sí, porque en realidad es eso. En tiempos difíciles... En tiempos difíciles. Televidentes, empresarios, se suman al producto. Exactamente. Y se suman a apoyar este producto que hacemos a pulmón, que por eso llevamos cinco años al aire. Y que siempre se necesita de gente que además de que publicite, sean fanáticos del programa. Que vean el programa. Exactamente, que sean fanáticos. Observando el programa, hoy no sé, han dito que si es Malbec, si es Blanco, pero siempre están con la copita. Un saludo a Aldo Cobalicine, a su mujer Janine. Y en tiempos difíciles nació la empresa que tienen también, que es EDECOT, una empresa de estudios ambientales. Y también la ACA, que en las próximas jornadas van a estar patrocinando este programa. Perfecto. Así que televidentes y parte del programa ahora del proyecto. Exactamente. Adhiero el saludo a Aldo y familia. Vamos a presentar la comidita y ya cerramos el segundo bloque. Mirá. El municipio de Ensenada lleva 14 años ofreciendo un servicio de emergencia modelo en la región. El mismo, que se perfeccionó en 2014, sumando la línea gratuita 107, jerarquizó la atención en salud y seguridad, tras el trabajo coordinado con el Centro Operativo de Monitoreo Local. Desde hace más de una década, los vecinos tienen acceso gratuito al sistema de emergencias, recibiendo atención primaria a cargo de personal capacitado y a disposición, seis ambulancias que se encuentran en diversos puntos de la ciudad, para lograr una rápida intervención. Municipalidad Ensenada, gestión Mario Seco. Bueno, ya está lista la comida. Hoy dije, platito sano, una pata muslo con una ensaleta de cherry, tranquilo, tradicional. Y el limoncito clave, ¿no? Y el limoncito es clave. Para el pollo. Me quedaba la última, con eso de que vienes hablando de que se quedó todo tan rápido, ¿la posición en el campo fue variando con el correr de los años? Arrancaste de nueve, siempre delantero. Siempre delantero y con la posibilidad de abrirte también, porque tenés velocidad. Sí, 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 pero más que todo me metían de nueve. ¿De nueve? Sí. Y de chico que físicamente marcaba diferencia, eran más grandes que los demás. Sí, 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 un poquito más grandes que los demás, sí. Claro, ¿y eso te ayudaba? Sí, me ayudaba. La tiraba al arco y corría. Y corría. ¿Y una virtud, así, de chico, cuando de nueve? ¿Olfato de gol, el cabezazo? Claro, no. Tiraba, control, y la defensa está desguirada, y la tiraba al arco y no me alcanzaba. Claro. En ese tiempo, claro, en chiquito. Esa es la cabeza que queremos tener. Esa es la que... Con nuestros amigos y... Sí, pero no responde, porque no... Claro. La cabeza va bárbaro. El tema son las piernas. La idea está. Así que cuando te quedé arrancar. Y después, tiene un récord terrible que quiero que lo cuente la gente. A ver. ¿36 goles en cuántos partidos? En 20, pero es en sub... En juveniles. En juveniles. Sub-16, sub-16, sub-16. ¿36 goles? En 20 partidos. Una locura. Una locura. Casi dos goles por partido. En dos partidos hizo 12 goles. En una época. 6-0, 6-0. Nah, terrible. Es un animal. Una locura. ¿El Bonet no precisaba, no? Yo creo que precisan... Aunque sea medio. ¿Trae goles por partido? Pasá que tiene que pagar la cuota, no? La cumple. Dale, dale. Un poco más inteligente. Llevanlo así. Bueno, ahí pasaban. Las mejores partes de los programas con los jugadores triperos. Cuatro jugadores del plantel actual de gimnasia que mañana en Mendoza va a estar jugando la final de la Copa Argentina con Rosario Central. Lo viste a Meyuso. Lo viste a Farabelli. Lo viste a Jan Hurtado. Y lo viste también a Bonifacio en este especial de fin de año de gimnasia que podés revivir en nuestra plataforma, en nuestro canal de YouTube. Si no, nos podés seguir en las redes sociales, seguir el día a día del programa, como por ejemplo lo hizo Fabiana Bustos, que es la ganadora de la torre de sonido que sorteamos en el mes de noviembre. Gente, gentileza de Estudio Jurídico Labra. Repetimos, el sorteo de diciembre es una moto. Gentileza de Labra que se va a ir durante el transcurso del mes en nuestras redes sociales que pueden ver muy bien en pantalla. Bueno, sin más, nos vamos. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Si te lo perdiste, si lo agarraste sobre el final, la repetición de este programa la podés ver el domingo. Chau. Dos contra uno pa' bailar, dos contra uno a festejar, para que estén de la cabeza a los demás. Dos contra uno pa' bailar, dos contra uno a festejar, para que estén de la cabeza a los demás.